Bueno, ahora vamos a ver otra variación con el mismo casi sistema que estábamos usando antes, nada más que esto es una trampa africana. Lo que vamos a hacer ahora es, en vez de venir por acá, con el gatillo, vamos a venir por atrás. Vamos a dar toda la vuelta así. Esto queda acá. Vamos a usar una hoja, yo puedo usar también un pedacito de madera, para que nuestro gatillo no se meta. Y en este caso nuestra carnada tendría que ir agarrada a este palito. Ya está armado. Recuerden que si lo quieren hacer, que sea un gatillo de un pelo, no es muy difícil con este sistema. Nuestro lazo va acá. Esta colita de acá habría que cortarla, pero como es un video demostrativo no lo voy a cortar, ni voy a camuflar esto, para que pueda andarlo bien. Y para mantenerlo abierto, vamos a usar dos palitos, los cuales vamos a abrir un poquito. Recuerden nunca clavarlo en los palitos, para mantener abierto el lazo, porque eso puede joder. y una vez que esto está cebado lo único que tiene que hacer el animal es tocar esto acá no se va a ningún lado si es un pájaro, le va a romper el cuello mismo gatillo, mismo lazo nada más que de la manera de la trampa africana que les expliqué antes una vez que el asito es chiquitito, una vez que el animal mete la cabeza acá está adentro